Entonces, porque han habido casos aquí y está repuntando, hay trabajadores, hay diputados contagiados, entonces sí, nos alarmamos bastante, en varias áreas ya hay personas que tienen ya el contagio de COVID, entonces por eso decidimos mejor hacer una, dijéramos una pequeña pausa de dos días y pasarla para el día viernes. Entonces, ahorita me estoy enterando que el secretario manda un oficio que no puede el día viernes, que si podemos adelantar la comparecencia de finanzas para mañana, entonces yo ahorita me voy a reunir con las y los compañeros diputados para que tomemos un acuerdo y todos estén enterados de que el secretario de finanzas, Vicente Mendoza, tiene una reunión en Hacienda en México el día viernes, por eso solicita a través de un documento oficial, adelantar la comparecencia o su defecto pasarla para el lunes, entonces son cosas que están sucediendo, pero hay que atenderla, como el tema de COVID, sumamente importante. Señor, los diputados, bueno, sus amigos de diputados de Morena, del PAN, del Verde, están señalando que usted está al servicio de estos secretarios, señor. Bueno, pues que lo prueben, ¿no? Este, yo creo que para hablar hay que tener pruebas y si ellos están diciendo eso, pues que lo, para mí es más importante que la politiquería, hacer politiquería para salir y dar este sensacionalismo a la prensa, para mí es más importante la salud, la integridad de las y los trabajadores diputadas y diputados de este congreso. Y el responsable de este congreso soy yo, entonces tengo que velar por la integridad física, la salud de todas y todos aquí, en este congreso. El reproche de los diputados era que no se les había consultado, que no se les había informado detenidamente sobre esta cancelación de las comparecencias del día de ayer, señor. Ese es el reclamo. Ah, que ya se aclaró ese tema, este, ya se aclaró del por qué, ya todos acordamos tan así que votamos para que las comparecencias se reprogramaran para el día viernes y unas para el día martes, ¿no? Entonces, ya no hay duda, todos están conformes, salimos fortalecidos en este tema. Digo, lamentablemente sí existieron algunos que quisieron confundir, que hasta arrasaron con algunos de Morena, ¿no? No, no pasó por el, no salió del grupo de Morena, salió de otro grupo parlamentario, lamentablemente, ¿no? Y bueno, pues.